alaya paraliza las redes sociales con emotivo mensaje cada una de las apariciones de alaya costa lópez en las redes sociales es una boca nada de aire fresco ya sea con sus famosos papis tony costa y adamari lópez o sola la pequeña siempre tiene una sonrisa un detalle bonito y un mensaje positivo esta vez desde sus redes sociales la ya no tan chiquitina compartía un mensaje para el mundo unas palabras llenas de paz amor y esperanza que han tocado los corazones de sus seguidores no te preocupes por nada reza y pidele a dios por todo lo que necesites aunque alaya dio el mensaje en inglés fue traducido al español en la descripción de este vídeo tan entrañable y conmovedor cuando estés restando recuerda siempre dar gracias la paz que dios nos da mantiene nuestra mente y nuestros corazones en jesucristo la paz que dios nos da es tan grande que no la podemos entender prosiguió mencionando del verso de los filipenses capítulo 4 versículo del 6 al 7 en la biblia además de recitarlo a la perfección lo que más llamó la atención fue la fuerza y la convicción con la que lo transmitió alaya ha heredado de sus papás la educación católica y la fe en dios unas creencias que quiso compartir con las mejor de sus sonrisas me acabas de llenar de paz es hermosura de niña tiene un ángel eso es una belleza de bebé eres una bendición inmensa alaya eres una niña muy especial qué belleza del corazón escribieron tan solo alguno de los seguidores emocionados con este mensaje pero qué opinas tú de esto déjamelo saber aquí debajo en los comentarios no